Esto, hay alienígenas, hay gigantes verdes destrozando edificios, cuando yo era un crío dibujaba vaqueros e indios, se llaman nativos americanos, pero da igual, ya, aunque te diré algo, no está mal, eh, no, si, la cría tiene futuro, ya, bueno, ya se verán. No se verá un Parkour. No se verá un Parkour. No puedes umbarle con una sierra, estos trastos extraterrestres son duros y Bonus me miras el urnino. Atención, por favor. De acuerdo con la orden ejecutiva 396B, todas las operaciones de limpieza posbatalla están bajo nuestra jurisdicción. Gracias por sus servicios, esto es nuestro. ¿Quiénes son ustedes? Personal cualificado. Mire, yo tengo un contrato municipal para recoger todo esto, así que si hay algún problema... Disculpeme, pero ahora todas las operaciones de recogida están bajo nuestra jurisdicción. Por favor, entreguen todos los materiales exóticos que hayan recogido o se les procesará. Pero señora... Espérenme, no, ya. Vamos. Verás. He comprado camiones para este trabajo. He traído un nuevo equipo. Esa gente tiene familia. Yo tengo familia. He arriesgado cantidad. Podría perder mi casa. Lo siento, señor. Yo no puedo hacer nada. Así la próxima vez no se extralimitará. ¿Cómo he dicho? Sí. Tienes razón. Siempre me extralimito. Bájenlas. Si tiene alguna queja, preséntesela a mis superiores. ¿Son superiores? ¿Y quién coño son? Creado por Industrias Stark y el Gobierno Federal, el Departamento de Control de Daño supervisará la recogida y el almacenamiento de objetos extraterrestres y materiales exóticos. Ellos provocan el lío y ahora cobran por limpiarlo. Sí, es un amonio. Los expertos estiman que hay más de 1.500 toneladas de material exótico despredigado por toda la zona andría estatal. Eh, jefe. Aún tenemos otro montón de ayer. Habrá que entregarlo, ¿no? Yo paso. Es una pena. Podríamos haber fabricado milguerías con esa chatarra. ¿Sabéis qué? Nos la quedamos. El mundo está cambiando. Es hora de que cambiemos nosotros. Es hora de que cambiemos nosotros. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Aquí tienes, Bison. ¡Ya, ya, ya, ya! Los negocios van bien. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis al baño? Hay un baño a bordo. Hola, no hay piloto. Ya lo vine. ¿Te sientes ahí? Sí. ¿Es tu primera vez en un avión privado? Mi primera vez en un avión. Es normal, es normal que haga ese ruido. La verdad es que nadie me ha dicho por qué estoy en Berlín y qué vengo a hacer. No sé qué de qué... el Capitán América que se había vuelto loco. Esta es la tuya. ¿Somos vecinos? Cada uno en su cuarto. Vístete. Vale, pica. Tú puedes, tú puedes. ¿Qué llevas puesto? Mi traje. ¿Y el maletín? ¿Qué maletín? Ese no es mi qué. Pensaba que era un armario. ¿Sigue siendo mi habitación? Pasa, por favor. Es mucho más grande de lo que... Eso de ahí. Ah, el maletín. Lo he encontrado, lo he encontrado. ¿Una pequeña mejora? ¡Mi madre! Póntelo. Es que mucho lo que he visto en él. Venga. Pero sí, que... No lo entiendo. Es para mí. Happy, Happy, espera. Esto es flipante, flipante. Fíjate en esto. Mira, mira los ojos. Es el mejor día de mi vida. Venga, vamos. Vale, ahí están el Capitán América, Iron Man, la Viuda Negra. Hola, ¿quién es el nuevo? ¿Por qué? Es a mí. Me voy, me voy. Hola a todos. Ha sido una locura que lo flipa. Acabo de luchar con el Capitán América. Le he robado el escudo y yo lo he lanzado. Oh, tirón es gigante. Tengo que irme. Espera. Ha sido un pasote. El señor Stark dice... ¡Eh, Yogurín! Yo me he lanzado a saco y le he robado el escudo al Capitán. Y suelto. Hola, ¿qué tal? Y luego... Sí, un segundo. Ya voy. Las paredes son de papel. ¿Qué haces? ¿Un vídeo diario? Sí. Muy bien. Yo haría... Le he dicho que no lo hiciera. Lo estaba firmando todo. Voy a guardar. Sí, vale. Eh, eh, eh. ¿Sabes qué? Igualmente deberíamos hacer un vídeo cortada para tu tía. ¿Listo? ¿Una cortada? Claro. ¿Vale? Hola, May. ¿Cómo estás? Espero que lleves algo cortito. No, no, me he pasado. Volvamos a empezar luego, boluditas. Tres, dos, dos... Hola, May. Dios mío. Quería hablarte del increíble trabajo que ha hecho tu sobrino este fin de semana en el retiro del seminario Stark. Todos están impresionados. Todos... ¡Aparta! Es de doble sentido. Es por no haber ido por Queens Boulevard. Happy está esperando que lo ascienda a gestión de archivos. Antes era el mandamás de seguridad y antes de eso un simple chofer. Era una conversación privada. No bromees con esto. Me costó mucho comentártelo. Dime, ¿ronco mucho en el avión? Bien. Happy, ¿nos das un momento? Vienes y me bajas del coche. Saca el maletín de Peter del maletero. ¿Puedo quedarme el traje? Sí, es de lo que hablábamos. Hazme un favor, ¿quieres? Happy es como tu contacto en esto. No le estreses. No hagas estupideces. He visto su electrocardiograma. ¿De acuerdo? Sí. No hagas nada que haría yo. Ni tampoco hagas nada que no haría yo. Allí hay una zona pequeñita que es donde te puedes mover. ¿Eso significa que soy un vengador? No. ¿Es esto? Ese es el maletín. Déjalo. Yo lo subiré. ¿Lo subes tú? Sí, lo subiré yo. Gracias. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo retiro? ¿La próxima misión? Sí, la misión. Las misiones. ¿Te llamaremos? ¿Tiene mi número? No digo que te llamaré yo. Digo que alguien te llamará. Oh. ¿Vale? Alguien te le quemo. Vale. No es un abrazo de eso. Solo te estoy abriendo la puerta. Aún no hemos llegado a servir. Dios. Van a llamarme. No es un abrazo de eso. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes pareja para la fiesta? Gracias Jason, pero ya tengo con quien ir. Vale. Sí. ¡Únete a mí y juntos construiremos mi nueva estrella de la muerte, Lego! ¿Qué? ¡Qué impulsada! ¿Cuántas piezas? 3.803. Es alucinante. Lo sé. ¿Quieres montarla esta noche? No puedo. Es muy intensivo estar. La beca es tarde. Siempre es intensivo. Sí, espero conseguir un trabajo de verdad con ellos. Eso sería genial. Sí. Irá en plan, por esas hojas de cálculo, toma una moneda de oro. No sé si funcionan así. Exactamente así. ¡Oh! Iré montando la base de la estrella de la muerte en casa y luego pasaré por la tuya, porque lo más difícil será hacer la base en la parte superior. Genial. Bien, ¿y cómo calculamos la aceleración lineal entre los puntos A y B? ¿Flash? Es el producto del seno del ángulo por la gravedad dividido por la masa. No. Peter, ¿sigues con nosotros? Ah, sí, sí. Ah, la masa es nula, así que es la gravedad por el seno. Bien. ¿Ves, Flash? Ser el más rápido no siempre es lo mejor. Está bien. Hoy vamos a hablar del físico donés, Neil Small. Pero creedme, no hay nada apurrido en sus descubrimientos acerca de la teoría mágica. ¿Lleva un jersey? No, ya se lo habíamos visto antes, pero nunca con esa falda. Liz, hola, hola. Ahí, queda genial. Pero dejemos de mirarla antes de que le dé repelos. Tarde. Sois unos pringados. ¿Y por qué te sientas con nosotros? Porque no tengo amigos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento más pesado en la naturaleza? El hidrógeno es el más ligero. Esa no es la pregunta. Vale. Sí. El uranio. Correcto. Gracias, Abraham. Por favor, abrid los libros por la página de ahí. Peter, es el campeonato nacional. ¿No hay manera de que puedas cogerte un fin de semana libre? No puedo ir a Washington porque si el señor Stark me adecita que yo esté disponible aquí... Tú a Tony Stark no lo has visto en tu vida. Espera, ¿qué pasa aquí? Que Peter no va a Washington. No, 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 no. No, no. ¿Por qué no? ¿En serio? Justo antes del nacional. Y ya ha dejado el sol feo y la robótica. No me obsesiones, que soy observadora. Flash, sustituirás a Peter. No sé, tengo que mirar mi agenda. Tengo una cita romántica con la viuda negra por esas fechas. Eso es, falso. ¿Qué os he dicho de utilizar el timbre como efecto cómico? ¿Qué hay, señor Galmar? Señor Parker, número cinco, ¿no? Sí, y con pepnillos. Y puedes apostarlo a tupe y gracias. Entendido, jefe. ¿Qué tal tu día? Está bien. Ey, día 10 es una italiana que está muy gustosa. Ah, sí. ¿Tu tupe en curso a filia? Diez pratas, diez dólares. Son cinco dólares. Por lo comentario, diez dólares. Oh, venga, era broma, era broma. Venga, cinco dólares. ¿Qué tal, Murph? ¿Cómo te va, pequeño? ¿Qué? ¿Qué tal el inste? Aburrido. Tengo mejores cosas que hacer. Sigue estudiando, chico. Sigue estudiando. Si no, acabarás como yo. Vamos. Esto es genial. Los mejores son puestos de puens. Gracias. Saldo. Los mejores son puestos de puestos de puestos. ¿Qué tal? Vamos. 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 Gracias por ver el video. ¡Por fin! ¡Oh! ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¡Puede ser hombre araña de YouTube, ¿no? ¡Ya eres Spiderman! ¡Vale, Spiderman! ¡A tu mortal! ¡Puede ser hombre araña de YouTube! ¿Quién es ese chico? Todo el día conmigo. Quiero que me obligues a bajar al tan perro. Hola, Gary. ¿Cómo estás? Marjorie. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu madre? Este es el botón de voz de... Javi, hogar. Hola, Javi. Este es mi informe de hoy. He impedido la sustracción de una bici. No he encontrado al dueño y he dejado una nota. He ayudado a una anciana perdida. Ha sido encantadora y me ha comprado un churro. Creo que soy capaz de hacer más. Me interesaría saber cuándo será la próxima misión, de verdad. Así que llámame. Soy Peter. Parker. Parker, el contador del churro. Por fin, algo bueno. ¿Qué hay, tíos? ¿Habéis olvidado el pin? ¿Qué hay, tíos? ¿Habéis olvidado el pin? ¡Hola, sí, los vengadores! ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Thor, Hulk, me alegro de conoceros, por fin. Creía que en persona serías más guapo. Iron Man. ¿Qué hacéis robando un pan? ¿Qué hacéis un millonario? ¿Qué hacéis un millonario? ¿Qué hacéis un millonario? ¿Qué es ese chisme? ¡Es tiempo! ¡A perpetuar! ¡Es no soy los vengadores! Emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Eh, Spiderman está peleando con los vengadores en el banco de la calle 21. ¡Bueno, chicos! ¡Vamos terminando, que mañana incone! Viendo a unos mataos, ¿cómo tienes estos cacharros? ¡Es el señor Dalman! ¡Eh, el señor Dalman! ¡Está ahí! ¡Vaya alguien ahí! ¡No, no! Tengo que... Venga, 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 venga. Vale, bien, sí, sí. No, no, deja eso. Eso vale más que tú y que yo. ¡Eh! ¡Hopi! Me ha pasado algo súper flipante. Unos tíos robaban un cajero con armas súper técnicas. Respira, ¿vale? No tengo tiempo para robos a cajeros ni para los mensajitos que me dejas. Estoy con la mudanza. Todo tiene que estar fuera la semana que viene. Espera, espera. ¿Tien mudas? ¿Quién se muda? Sí, ¿no miras las noticias? Tony ha vendido la Torre de los Vengadores. Vamos a unas nuevas instalaciones al norte donde espero que haya menos cobertura. ¿Pero y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Bueno, quizás el señor Stark me necesita o si... No sé, si ocurre algo gordo. Por favor, ¿puedo hablar con el señor Stark? Tú le quitos de los peligros. Yo soy el responsable de procurar que sea responsable, ¿vale? Yo soy responsable, yo... ¡Oh, mierda! Mi mochila no está. Eso no parece muy irresponsable. Luego te llamo. No dudes en no llamarme. No dudes en no llamarme. No dudes en no llamarme. ¿Qué ha sido eso? No es nada, nada. Eres el Spiderman de YouTube. Se va. Para nada. Estabas en el techo. No, que va, Ned. ¿Qué haces en mi cuarto? Dijiste que terminaríamos la estrella de la muerte. No puedes colarte en mi cuarto. Esa receta del pastel de pavo es un desastre. ¿Cenamos en el tailandés, Ned? ¿Vienes? Sí. No, tiene que hacer algo. Algo que hacer después. Vale. Mejor vístete. ¿Ella no lo sabe? Nadie lo sabe. Solo el señor Stark, porque él me hizo el traje. ¿Tú ni Stark te lo hizo? ¿Eres un vengador? Sí, más o menos. Tío, no puedes contarle esto a nadie. Tienes que mantenerlo en secreto. ¿En secreto por qué? Porque ya sabes cómo es ella. Se descubre que hay gente que intenta matarme cada noche y no me dejará salir. Vamos, Ned, por favor. Vale, 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 vale. De ser sincero. No sé si podré mantenerlo en secreto. Esto es lo más de mi vida. Ned, May, no puedes saberlo ahora. No puedo hacerle eso. ¿Sabes? Con todo lo que ha pasado, yo... Por favor. Vale. Júramelo, ¿vale? Lo juro. Gracias. Sí. No puedo creer que esté pasando esto. ¿Puedo probarme el traje? No, ¿cómo va? ¿Con imanes? ¿Cómo disparas o silos? Mañana en el insti te lo cuento todo, ¿vale? Genial. Vale, vale, pero espera. ¿Cómo haces esto además del intensivo Stark? Esto es el intensivo Stark. Ya lo veo, vete. ¿Qué te pasa? Creía que te encantaba el Kirin. ¿Demasiado quiriente? Está poco quiriente. ¿Cuántas veces tengo que decir Kirin para que hables conmigo? Sabes que te quería, Ero. Solo estoy estresado. El intensivo cansa. Mucho trabajo. El intensivo Stark. Con sinceridad. No soy muy fan de ese Tony Stark. Siempre estás distraído. Lo tienes metido en la cabeza. ¿Qué cosas te hace, Ero? Tienes que usar tu instinto, recuérdalo. Después de que un intento de robo a un cajero resultara desbaratado por el colorido justiciero local de Queens, Spiderman. Mientras Spiderman intentaba frustrar el atraco, se disparó una poderosa ráfaga que partió en dos la bodega al otro lado de la calle. Milagrosamente nadie resultó en ir. Si vieras que está pasando algo así, te largas en dirección contraria. Ya. No, sí, 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 claro. A seis manzanas de casa. Oye, necesito otra mochila. ¿Qué? Que necesito otra mochila. Ya van cinco. Arroz con leche picante. No hemos pedido eso. Invita a la casa. Oh, gracias. ¿Qué detalle por su parte? Creo que te quiere. Oye, ¿te picó una araña? ¿Puede picarme a mí? Seguro que te dolió. ¿Qué más da? Aunque doliera, dejaría que me picara. Puede. ¿Cuánto te dolió? La araña está muerta, Ned. ¿Tú estuviste aquí? Sí. Podrías haber muerto. ¿Pones huevos? ¿Qué? No. ¿Escupes veneno? No. ¿Estás armando tu ejército de arañas? No. No, Ned. Los acuerdos de Sokovia se hicieron efectivos tras unos meses... ¿A qué distancia puedes disparar tu telaraña? No se sabe. Cállate. Yo que tú me colocaría en la cornisa de un edificio y la dispararía no más lejos. Cállate, Ned. Hola, soy el Capitán América. Tanto si estás en clase como en el campo de batallas, la forma se puede marcar la diferencia entre... ¿Qué? 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 El profesor de gimnasia dirigirá el desafío atlético del Capitán América. Gracias, Capitán. Ahora este tío es un criminal de guerra, pero tengo que enseñar estos vídeos. Me lo exige el Estado. Vamos allá. Los venadores tienen que pagar impasos. ¿A qué huele Hulk? ¿A qué huele bien? Cállate. ¿El Capitán América es guay o es como un abuelo cascarrabias? Ned, ya. Vale. Ned, ¿puedo ser el tío de la silla? ¿Qué? Sí. Y ya sabes, ese tío. El de los cascos. El que le dice al otro a dónde ir. Supón que estás en un edificio en llamas. Yo podría decirte a dónde ir porque lo tendría en pantalla si lo vería de arriba. Ned, cállate. Porque soy el tío de la silla. Ned, no necesito al tío de la silla. Gracias. Muy bien, Parker. Mira, yo me enrollaría con Thor, me casaría con Iron Man y mataría a Hulk. Vale, ¿y qué hay de la Hombre Araña? Es Spiderman. ¿Habéis visto lo del banco en YouTube? Se enfrentó a cuatro tíos. Ay, madre, se está colando por Spiderman. Venga ya. Algo así. Ah, qué asco. Tendrá unos 30 tacos. No sabes ni qué pinta tiene. ¿Y si va allí está todo quemado? No me importaría igualmente lo que ría porque no es por dentro. Peter, ¿conocés Spiderman? No, ¿qué va? No. Yo, o sea, son amigos. Como el entrenador Wilson y el Capitán América. Le he visto, sí, un par de veces. Pero es a través de la beca Stark. Pero bueno, en realidad no debería hablar de eso. ¿Qué pasó? Quizá deberías invitarle a la fiesta de Liz, ¿no? Sí, yo doy una fiesta en casa. Si queréis apuntaros. ¿Dos una fiesta? Sí, va a ser la caña. Y deberías invitar a tu amigo íntimo Spiderman. Da igual. Sé que Peter está demasiado ocupado para ir a fiestas, así que... Seguro que va, ¿verdad Parker? ¿Pero qué haces? Ayudarte. ¿No la has oído? Liz está colada por ti. Tío, eres un vengador. Tú eres el único que tiene posibilidades con ella. Fiesta en una zona residencial. Ah, me acuerdo de estas fiestas. Qué envidia. Será una noche inolvidable. Ned, hay hombres como tú hechos para llevar sombreros. Sí, me da seguridad. Esto es un error. Vámonos a casa. Oh, Peter. Lo sé, sé que todo esto es muy duro. Tratar de encajar con los cambios que está sufriendo tu cuerpo. Está floreciendo. Últimamente está muy estresado. Lo que va bien para el estrés es ir a una fiesta. Sí. Vayamos a la fiesta. Vamos. Voy a ir. Peter. Diviértete, ¿vale? Lore. Adiós, May. Tío, ¿te es el traje, no? ¿Es que nos va a cambiar la vida? Vale. ¿Qué es Peter Marcelancias de aquí? Diga que soy súper colegas y luego él y yo nos damos un saludo de negros. ¿Venís a esta cutrada de fiesta? Tú también estás aquí. ¿Seguro? ¡Qué sorpresa! Hola, chicos. ¿Mola el sombrero? Hola, Liz. Hola, Liz. Qué alegría veros, chicos. Aquí hay pizza y bebidas, así que sírvete. ¿Qué fiesta tan chula? Gracias. Oh, ah... Como se rompa algo, mis padres me matan. Tengo que, ah... Sí. Pásalo bien. Adiós. Adiós. Tío, ¿pero qué haces? Ella está aquí ahora, enmíjate. No, 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 no puedo, no puedo hacerlo. Spider-Man no es un muñeco de feria, ¿vale? Oye, voy a... ¿Seguro mismo? Peter, nadie quiere eso. Tío. ¡Pito Parker! ¿Cómo te va? Si no me hagas Spider-Man, a ver si no le miro va a encargar con tu novia imaginaria. ¡Ese no es Spider-Man, solo es Ned con un polo rojo! Hola, soy Spider-Man. Se me ha ocurrido dar un brinco y saludar a mi amigo Peter. ¿Qué hay, Ned? ¿Dónde está Peter, por cierto? Estará por ahí. Voy a estar ahora, ¿pero qué hago? No, 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 no. Esto se ha fabricado a partir del brazo de un sofustrón recuperado de Sokovia. Ten, pruébalo. Yo quería algo discreto. ¿Por qué quieres desplomarme? Vale, vale, vale. Tengo lo que necesitas, ¿vale? Aquí hay un pedis de cosas de sorprendas. Un segundo. Vale. Tengo granadas de agujero negro, cañones de riego. ¿Ahora disparas en público? Mira, hermano, nosotros somos los únicos que vendemos estas armas de Supertech. Aquí sacaron el material los ladrones del cajero. Tío, yo solo quiero algo para atracar a alguien. No quiero hacerlo viajar en el tiempo. Tengo trepadores antigravedad. Trepadores. ¿Qué coño es eso? ¿Nos has tenido un atrapado? Eh, eh, tiro. Eh, si vas a disparar a alguien, dispárame a mí. Vale. ¿Qué ha sido eso? Hay que llamarle. No, 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 no. ¿Lo has vuelto a hacer? Y ahora el pico, yo le llamo. ¿Teléfono de tus? Jefe. ¡Ay, mi culo! ¡Genial! ¡Oh, pero lo atajo! Hola chicos, muy portidos, muy portidos Pequeño, no tengo tiempo para jugar, me abrolla Esto ya está Huele muy bien Hola niñas Soy Peter, dejo un mensaje Peter, ¿dónde estás? Lo del sombrero es un truño Creías que te habías librado de mí, ¿eh? Te vengo justo donde quería ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hola! Y entonces él se lanzó en picado como un monstruo Me coge en el aire, me subió como unos 300 metros y me soltó sin más ¿Cómo me has encontrado? Llevo un brasteador en el traje Ah, te he puesto de todo en el traje Incluido un calefactor Mucho mejor, gracias ¿Tú qué te crees? No, es que el tío de las alas es el origen de las armas Tengo que acabar con él ¿Acabar con él? Eh, tranqui, Rambo, hay gente que se encarga de esas cosas ¿Los vengadores? No, 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 esto está en una liga inferior En fin, señor Stark, no tenía por qué venir hasta aquí Lo tenía controlado No, no estoy aquí Gracias a Dios que este sitio tiene muy fío Ahora mismo estarías de hambre Y gracias a Ganesh, apuestoso Olvídate del buitre volador, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo digo yo Perdón, estoy hablando con un adolescente Piensa con la cabeza Desarruya tu destreza ayudando al pueblo Como esa señora que te compró el churro No puede ser solo un amigo Mi vecino, Spiderman Pero estoy preparado para mucho más No, no lo estás No pensaba así cuando me enfrenté al Capitán América Créeme, hijo El Capitán no quiso dejarte KO Escúchame, si te topas con esas armas otra vez, llama a Happy ¿Está conduciendo? Y oye, nunca es tarde para pensar en la universidad Tengo enchufe en el MIT Cambio corto No, no necesito Señor Stark El señor Stark está desconectado Que no tengo a los pies en el sueño ¿Pero qué dice? Eh, tío, ¿qué pasa? ¿Voy para allá? Te llamo para decirte que mejor no vengas Atención todos Cuando diga Pito, decís Parker ¡Pito! ¡Párquete! 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 Lo siento, Peter Seguimos yéndonos pringados Nos vemos mañana Hasta mañana del insti ¡Párquete! 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 Jefe ¿Qué? Tu mujer no deja de mandarte mensajes, algo de un álbum de freno. ¿Qué te dije de mirar mi teléfono? Ah, lo siento, te lo dejaste fuera. Sabes que soy curioso por naturaleza. Ya he diseñado el señador al vacío para grandes alturas. ¿Eh? Por si quisieras ir a por el gordo. ¿Aún sigues con eso? Ya te dice que no la respuesta es la olvida. Dios, ha sido brutal. ¿Cuántas veces te he dicho que no dispares en público? Tú dijiste mover la mercancía. ¡Cintos, detenten! ¡Cintos, detenten! Así sobrevivimos. Si traes aquí a control de daños o a los vencadores, estamos acabados. Y tú vas por ahí con la chorrada y sentenciando coches y haciéndote llamar. El conmocionador. Soy el conmocionador del mundo. ¿Crees que me conmocionas? Sí, lo que tú digas, viejo. Vamos. Oye. Oye. Ya sé que a ti todo te importa un carajo, pero a mí no. Construí todo esto porque tengo gente de la que ocuparme. Ya, 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 ya. ¿Sabes qué? No puedo permitirme bobadas. Lárgate. ¿Qué? Quedas fuera del equipo. Estupendo. Muy bien. Me largo, pero a ver qué puedes permitirte. Con lo que sé. ¿Perdona? Ah. Solo digo que a lo mejor a tu mujer le gustaría saber de dónde sacas la pasta. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tienes razón. ¿Esto anda? No lo sé. No permito eso. Ven. Ven. Joder. Creía que esta era la antigravedad. ¿Qué? No es aquella. Ven. Tú eres el conmocionador. Sal y encuentra el arma que él perdió. Vale. Gracias por dejarme tirado. Ya, bueno, surgió algo. ¿Qué es eso? No lo sé. Un tío intentó freírme con esto. ¿En serio? Sí. Te alucine. O sea, te alucine nada. No mola nada lo de ese tío. Qué cagos. Creo que es una fuente de energía. Sí, pero está conectada a estos microprocesadores. Es una placa de carga inductiva. Yo lo uso para cargar mi cepillo de dientes. ¿Quién fabrica esto combina tecnología extraterrestre con la nuestra? Esa es sin duda la frase más molona que haya dicho nunca nadie. Te doy las gracias por permitir que te acompañe en tu camino por este increíble... No acerquéis los dedos a las cuchillas. Tengo que averiguar qué sigue en la fábrica. Luego en el laboratorio le haremos unas pruebas. Tío. Primero, la Luciana Gales, espectrómetro de masas. Primero, encontraremos otro nombre de la Luciana. Es verdad. ¡Mierda! Ven, 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 ven. No sé si me gustó suena más calofríos. Miran este olor tan raro. ¿Qué? Uno de esos quiso matar. ¿Qué? Sí. Tenemos que salir de aquí. No, 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 no. Tengo que seguirlos. Quizá me lleven hasta el tío que me tiró al lado. ¿Te tiraron a un lado, José? No me moló nada. Peter, no, quédate ahí. Peter, quédate ahí. ¿Qué haces? Nada. Sí. ¿Y tú? Ajedrez. Tío, ¿te opinas que viniera que si estuviera donde estamos? Alcá, que había un pulso energético. Voy a reírte. Si estaba aquí, ya se ha ido. ¿Y nosotros? Bien, querido. Bien. Bien. Muy bien. 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 ¡Esto sí que mola, mazo! Sí, ¿verdad? Están en lo que... ¡Staten Island! ¡Salen de Jersey! ¡Se han parado! Maryland. ¿Qué hay allí? No lo sé. ¿La guarida del mal? ¿Tienen una guarida? Tío, una banda dirigida por un tío con alas, sí, tienen una guarida. ¡Qué pasote! ¿Y cómo vas a llegar allí si está a 500 kilómetros? No queda muy lejos de Washington. ¿Qué es Peter? Sí, sí. ¿Qué es Peter? Era para ver si podía volver a unirme al equipo. Ni hablar. No puedes abandonarnos y pretender que te demos la bienvenida como si nada. ¡Eh, bienvenido, Peter! Flash, vuelves a primer suplente. ¿Qué? Que él ocupa tu puesto. Perdón, ¿podemos irnos? Quiero pasarme por alguna protesta light delante de una embajada antes de la cena, así que... Protestar es patriótico. Todos al bus. Concentraos, el siguiente tema son las lunas de Saturno. La segunda ley de la termodinámica. Frank Sinatra. Ford Center. Flash, check y bota. Concentrémonos, la siguiente. Liz, no desagobies. Eh, estroncio, ovario, vibranio. Muy bien, Peter. Alegra tu vuelta. A mí más. ¿Cuál es la actual unidad estándar de la RIA? ¿Puedo cogerlo? Sí, vale. ¿Diga? Tengo un destello. Ha salido de Nueva York. ¿Está bien? Eh, sí. No, solo es un viaje con el Insti. No es nada. Oye, Javi, rastrearme sin mi permiso. Es una violación de mi privacidad. Eso es distinto. ¿Qué es distinto? Eh, nada. Oye, solo es el decadón académico. No es para tanto. Eh, eh, yo decidiré si es para tanto o no. No es para tanto, pero recuerda, estoy vigilante. Que no se separe nadie. Eso. ¿Estás de coña? Este sitio es enorme. Los he visto más grandes. Allí hay un pájaro. Te has traído el portátil, ¿verdad? ¿Por qué? Peter, ¿por qué quitas el rastreador de tu traje? Ah, para seguir a esos tíos hasta su jefe antes de que vuelvan a moverse. Y no quiero que el señor Stark lo sepa. ¿Ahora quieres mentir a Iron Man? No, no le miento. Pero él aún no sabe de lo que soy capaz. Te tengo. Muy bien, Javi. Disfruta siguiendo el rastro a esta lámpara. Aquí hay un montonazo de subsistemas. Pero están todos inutilizados por el protocolo ruedines. ¿Qué? ¿El protocolo ruedines? Apágalo. No creo que sea buena idea. Estarán bloqueados por algún motivo. Venga, chas. Yo no necesito ruedines. Estoy harto de que me trate siempre como a un crío. No mola nada. Pero eres un crío. Sí, uno que puede parar un bus con las manos. Peter, no creo que sea una buena idea. En fin, ¿y si eso es ilegal? Por favor. Podré demostrar lo que valgo. Puedo apañarme las manos. No creo que sea una buena idea. El tío de la silla. No hagas eso. Vamos. La luciérnaga es una prueba. Vigílala, ¿vale? Vale. Vale. Se mueven. Ten cuidado. Hola, Liz. Muy oportuno. Nos vamos a nadar. Vamos. Vamos, vamos. Hola, Peter. Hola. Yo iba a estudiar al centro de negocios. Tú no necesitas estudiar. Eres el más listo. Y además, una actividad gamberra el día antes de la competición es buena para la moral. Lo leí en una charla TED y lo oí en una charla TED y he leído un libro. Vaya, esto es importante para ti. Sí, es nuestro futuro. No lo fastidiaré. Además, hemos asaltado el minibar y las chocolatinas estaban a 11 dólares. Ponte el bañador. Vamos. Venga, venga. Ya voy. Buenas tardes, Peter. ¿Hola? ¿Hola? Enhorabuena por haber completado el riguroso protocolo Ruedines y haber obtenido acceso a las máximas prestaciones del traje. Oh, gracias. ¿A dónde te gustaría llevarme esta noche? Le he puesto un rastreador a un tío. Es de los manos. Localizado. Trazando rumbo para interceptar objetivo. Vale. Siempre que vuelva tiempo para el decadrón está bien. A 100 metros del destino y acercándonos. Salta ahora. Detecto a tres individuos. ¿Por qué tienen su bolita secreta en una gasolinera? Qué cutrada. Chica del traje, ¿qué hacen? ¿Quieres oír lo que dicen? ¿Puedo oír lo que dicen? Eh, sí. Activando modo superior de reconocimiento. Sí, no puedo tener la limpieza de lagos. El resto lo he diseñado yo. Oh, cómo mola. No puedo creer que aún estén limpiando el destrozo del tristerio. Me encanta. Ellos siguen haciendo destrozos y nosotros haciéndonos ricos. Se acerca el objetivo. Están a punto de dar un golpe. Podría pillarlo sin fragantía. Es alucinante. Vale, voy a atregarme un poco más para poder ver qué está pasando. ¿Quieres que conecte el modo de combate superior? Eh, ¿modo de combate superior? Sí. Activando matanza instantánea. No, 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 no quiero matar a nadie. Desactivando matanza instantánea. ¿Habéis oído eso? ¿Qué narices ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Que has saltado y has aterrizado con la cara. ¿Qué les pasa a mis lanzatelarañas? La ráfaga es la opción por defecto del modo de combate superior. ¿Y para qué quiero las ráfagas? ¿Desearías ver más opciones? Tienes 576 posibles combinaciones del lanzatelarañas. ¿El señor Stark se ha pasado? Esperad aquí. Mejor conecta los amortiguadores o ese chisme te destrozará el brazo. Vale, ¿dónde está? De seguro. Buena lección. ¿Este es que lo fije como nueva opción por defecto? No, 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 no. Aprende el segundo. Este, no, el otro. Este de aquí sí, aprende. ¿Qué ha sido eso? Redestaster. Redestaster, yo no quiero redestaster. Pareces muy poco familiarizado con la configuración del lanzatelarañas. ¿Te gustaría dar un cursillo de repaso? No, es elígeto. Claro. 6 alfa 9, ¿vaís bien de tiempo? Recibido, central. 6 alfa 9 en hora. Los visualizó. Looper del VZ. Resil. Visualizando el convoy, me acerco por detrás de la cosa. Desplego antes. Me dejo caer. No emiten señal de alarma, día libre. Parece que aquí hay buena mercancía. Mola, es como un cambiador de fase de la materia. Muy bien. Caporata, a eso no te pertenece. Muy bien. ¿Qué ha sido eso? Me has dicho que eligió. No, vuelve a ponerlo todo en normal. Activando todos los sistemas. Oh, mi cabeza. Parece que tienes una contusión leve. Eh, ¿y dónde estoy ahora? No estoy segura. Las paredes del contenedor obstaculizan mis sensores. Un momento. Quizá han secuestrado el camión y me han llevado a su cuerita del mar. Vale, chica del traje. Habrá que salir de esta peleando. ¿Qué sitio es este? Chica del traje, ¿y dónde estoy? Estas son las instalaciones más seguras de la costa este. La bóveda de almacenamiento de control de daños. No. ¿En serio? La puerta está seguro que permanecerá cerrada hasta mañana. ¿Mañana? Eh, chica del traje. Me da no sé qué llamarte chica del traje, ¿sabes? Seguramente debería ponerte un nombre. Como Liz. No, no, no. Quita. Eso, eso es. Muy heavy. ¿Qué tal, Karen? ¿Puedes llamarme Karen si quieres? Eh, Karen. ¿Qué más puede hacer este traje? Quizá deberíamos dar excursión de repaso. Red rebotadora. Red rebotadora. Mola. Red divisible. Red renata. Red renata. ¿Debería decirle a Liz que soy Spiderman? ¿Quién es Liz? ¿Quién es Liz? Es, es la mejor, es alucinante, es, es una chica que va a mi instituto. Y, eh, sí, tengo muchas ganas de decírselo, pero es un poco heavy. Eh, soy, soy, soy Spiderman. ¿Qué tiene de heavy? Y si ella se espera a alguien como Tony Stark, imagínate su decepción al verme. Pues si yo fuera ella, no me sentiría decepcionada en absoluto. Gracias, Karen. Es estupendo tener a alguien con quien hablar. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Treinta y siete minutos. ¿Qué? Treinta y siete minutos, ¿qué pasote? Yo no lo aguanto más. Tengo, tengo que salir de aquí. Tiene que haber algo aquí que pueda usar. Vale, a ver. Alucinante. Oh, wow. ¿Se parece a la luciérnaga? Esta luciérnaga es un núcleo de energía chitauri explosivo. Eh, ¿quieres decir que hemos estado cargando con una bomba? Haría falta radiación para que pasara a un estado explosivo. Chachito. ¡Eh, por favor! ¿Alguien me ayude a salir? ¡Eh! Karen, ayúdame a inular ese temporizador. Vale, Karen, baja el voltaje y pruébalo. Prueba inestructuosa. Vamos a tener que probar todas las escuadillas. ¡Eh, Peter, llegamos tarde! Venga, vamos. Vale, espera, espera. Iniciando prueba 247. ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! Por favor, comprueben que todos los teléfonos móviles están apagados. Karen, tienes que llevarme al de Caló al lugar de acto posible. Por supuesto. Dime, ¿está lo dónde es? Estoy justo enfrente del monumento a Washington. Hola, soy Ned. Dejo mensaje. Ned, llámame. La luciérnaga es una bomba. Hay un vehículo aproximándose por la derecha. Y ahora entramos en la puerta súbita. La siguiente respuesta correcta a la estacionada. Instituto Midtown. Cero. Es correcto. ¡Oh, shit! ¡Nincomo se le ha terminado! ¡Hemos ganado! Estoy muy orgullosa de vosotros. No necesitábamos la punta. Flash, tú no has contestado ni una pregunta. ¿Contemplando el paisaje? Así es que... Me da palo conmemorar algo que fue construido por esclavos. Seguro que el monumento a Washington no fue construido. Vale. Disfruta del libro. Gracias. ¡Oh, Ned! ¿Estás vivo? ¡Vine! ¿Estás bien? ¡Ned! ¿Dónde está la luciérnaga? Tranquilo, estás a salvo en mi mochila. ¡Oh, Ned! ¡Escucha! ¡No! ¡Ned, la luciérnaga! ¡Es peligrosa! ¡Has perdido el deca... ¡Ned! ¡Escúchame! Estamos en el monumento, Washington. ¿Peter, eres tú? Ah, hola, Liz. ¿Esa es Liz? Por favor, pásame con Ned. Deberías decirle lo que sientes. Rajado. Suerte que hemos ganado. Oye, quisiera estar cabreada, pero estoy preocupada. ¿Qué te pasa? Dímelo. ¡Liz! ¡Pásame con Ned! ¡Es muy importante! Señorita, póngalo todo en la cinta. ¡Liz! ¡Vaya con la mochila de Ned! ¡Es muy peligroso! ¡Que no pase con ellos! ¡Ned! ¡Liz! ¡Liz! ¡Mierda! ¿Puedo ser yo quien le diga a Peter que está expulsado? El monumento a Washington mide 169 metros y 29 centímetros de altura. Dicen cómo el mármol y el granizo están fijados en el control de la pared. ¡No, no, no! ¡Karin! ¿Qué está pasando ahí arriba? El núcleo Chitauri ha detonado y ha causado graves daños estructurales al ascensor. ¡Mis amigos están allí! Señorita, no va a pasar. Perdón, disculpe, perdón. ¡Mierda, qué alto! Madre mía, mira del techo. Manteneré la calma, chicos. Vamos a morir todos aquí. Estimo 10 minutos para llegar al fallo catastrófico. Esto es el final. Chicos, sé que es terrible, pero los sistemas de seguridad están funcionando. Los sistemas de seguridad están fallando por completo. Aquí dentro estamos a salvo. Se enfrentan a un peligro mortal inminente. ¡Voy lo más rápido que puedo! Ahora quedan 125 minutos hasta el fallo catastrófico. ¿Qué? ¿Por qué? Un movimiento inesperado ha provocado que el deterioro aumente. ¿Cómo entro ahí? Activando dron de reconocimiento. ¿Es hasta hoy siempre? Alucinante. Localizando punto de entrada óptimo. Dirígete a la ventana suroeste. ¡Karim, voy para allá! ¿Qué ocurre? ¡Tengo que ir a la ventana suave! ¡Qué pasa, ¿qué pasa, Javier? ¿Qué pasa, Javier? ¡Qué pasa, Javier! ¡Qué pasa, Javier! ¡Mira, Javier! ¡Mira, Javier! ¡Mira, Javier! ¡Mira, Javier! ¿Qué ocurre? Ya has llegado a la ventana suroeste, ¿por qué dudas? Nada, nunca había estado a tanta altura Pues tampoco ha reinstalado el paracaídas, así que una caída desde esta altura muy probablemente sería letal ¡Perfecto! ¿Por qué no se rompe? Es un cristal antibalas, incrementa el impulso ¡Le habla la policía metropolitana en el Chimíchefe! ¡Mis amigos están ahí dentro! ¡Paren! ¡Vuelvan a tierra inmediatamente! Vale, ¿qué pasa? ¡Yo! ¡Me toca a mí! ¡Eh, Blas! ¡Cuidado! ¡Bes! ¡Bes! ¡Olvídate del tropeo! ¡Bes! 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 ¡No podemos! ¡Vuelvan a tierra inmediatamente! ¡Regresen a tierra o abriremos fuego! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bes! ¡Coja mi tropeo! ¡Es su última oportunidad! ¡No me voy a abrir! 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 ¡Jo PV! ¡UE! ¡No me voy a abrir! ¡No me voy a abrir! Eh, ¿qué ha pasado? Tranquiles, estoy aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Deja de moverte! Perdón, señor, perdón. ¡Salgamos! ¡Salgamada! 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 ¡Todo el mundo afuera! ¡Vamos, viste, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pilice! 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 Ya está. Ya está. ¡Vale! 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 Bueno, ¿están todos bien? Es tu oportunidad, Peter. Vésdala. ¡Gracias! ¿De verdad eres amigo de Peter Parker? ¡Vale! Oye, ¿puedo terminar el siguiente pedido, pero sin los materiales de aquel camión? Me cago en. Pero es suficiente para el acuerdo con Gargan, ¿no? Sí, pero luego cero. O fabrico el sellador para grandes alturas. ¿Quieres olvidarlo? Resuelto en un golpe. Ocho años. Ni nada de los federales, ni tampoco de esos payasos disfrazados que están en la torre Stark. Y de la nada, aparece ese cabroncete de mallas apretadas, con ganas de cargarse todo mi imperio. Maquina, le mataré. Le encontraré y le encontraré. El Hombre Araña entró lanzado salvando de forma heroica a un equipo de Decathlon Académico de Bueyes. La identidad del héroe enmascarado sigue siendo una incógnita. El equipo de Decathlon Académico de Midtown derrotó a los mejores del país y ganó el campeonato nacional. Horas más tarde derrotaron a la muerte. Explosión, sale y grita, flash grita, todos gritan. Había láseres y humo, acojonar. Cual que un convierto de cocio. Hemos logrado salir vivos, y esto es lo más importante. No soportaría perder a una luna. Otra vez. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido gracias al Hombre Araña. Gracias, Spiderman. A continuación, la Spiderman manía va del instituto. ¿Cómo puedes mostrar su espíritu a la miedo? Tío, 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 tío. ¿Qué se siente al ser famoso cuando nadie sabe que eres tú? De locos, tío. ¡Es de locos! ¿Se lo contamos a todos? No. ¿Se lo cuento yo a todos? No, tío, no es una buena idea. Vale, vamos, que llegamos tarde a clase. Yo no voy a clase. Pero si ya estás en un lío por pasar del Decathlon. Tío, ya está todo resuelto, ¿vale? El desdraje al lado está robando el control de daños, y con lo que coge de control de daños es con lo que fabrica las armas, así que solo tengo que atraparlo. Pero hay examen de literatura. Ned, seguramente ya no voy a volver aquí. Trasládan a los vengadores al norte del estado. ¿Cuánto capturé a ese tío? Tío, ¿quieres dejarlo y ser un analfabeto? Ahora estoy muy por encima del instituto. Parker, a mi despacho. Así que te han castigado. La has fastidiado. Lo que has hecho está mal. La cuestión es cómo lo arreglarás. Puede que quisieras ir de guay, pero te lo dice un tío que estuvo congelado 65 años. La única forma de ser guay es cumpliendo las normas. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. La próxima vez que esos bobos quieran convencerte de algo que sabe que está mal... Vuelve aquí. ¿Qué haría el Capitán América? ¿Y tú qué haces aquí si no estás castigada? Ah, es que me gusta venir aquí a dibujar a la gente en crisis. Usted. ¿Que tu cuerpo cambie? Créeme, sé lo que se siente. ¿May? ¿Qué hay, Karen? Hola, Peter. ¿Cómo ha ido el examen de literatura? A ver si me ayudas. Quiero saber quiénes eran los tíos de debajo del puente de la otra noche. Pero solo recuerdo parte de una matrícula. ¿Puede efectuar un reconocimiento facial con la grabación del encuentro? ¿Grabación? Sí, Peter. Yo grabo todo lo que ves. ¿Todo? Todo. ¿Todo el tiempo? Se llama protocolo Vigila Bebes. Sí, cómo no. Eh, sí, pues rebobina hasta el viernes pasado. Será un placer. Hola a todos. Sí, un fiestón de la leche. ¿Qué hay, Liz? Peter me ha hablado mucho de ti. No, 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 no. Este soy yo haciendo el idiota. Ve a un poco más tarde. Soy yo, Thor, hijo de ti. No, 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 no. Está claro que no. Está claro que no es lo que queríamos ver. Tus imitaciones son muy graciosas. Avanza hasta el tráfico de armas. Vale. Los dos de la derecha. ¿Quiénes son? Buscando en base de datos de orden público. No hay ficha de dos de los individuos. ¿Nada? Un solo individuo identificado. Aaron Davis, edad 33. Tiene antecedentes y una dirección aquí, en Queens. Le haremos una visita. ¿Quieres que active el protocolo de interrogatorios superiores? Eh, sí. ¿Qué te ha pasado en la voz? ¿Qué te ha pasado en la voz? ¿Cómo que qué me ha pasado en la voz? Te oí en el puente. Reconozco a una chica. No soy chica, soy chico. O sea, soy un hombre. Me da igual lo que seas, chico, chica. No soy una chica, soy un hombre. Venga, tío, dime. ¿Quién vende estas armas? Quiero saberles no dan nombres, no sé no. Eres muy novato en esto. Desactiva el vado interrogatorio. Mira, tío. Estos tíos están vendiendo armas que son super peligrosas. No pueden seguir en la calle. Mira, si una de ellas partió en dos la bodega Dalmar, imagina que... ¿Haces Dalmar? Sí, los mejores sándwiches de Queens. ¿Sándwiches olandia no están mal? Eh, demasiado pan. A mí me gusta el pan. Venga, tío, por favor. Bichoso modo de interrogatorio. Karen, no vuelvas a hacer eso. La otra noche le dijiste, si vas a disparar a alguien, disparadme a mí. ¿Tienes un buen par? Yo no quiero esas armas en este barrio. Mi sobrino vive aquí. ¿Quiénes son esos tíos? ¿Qué puedes decirme del tío al lado? Aparte de que es un psicópata disfrazado, nada. No sé quién es ni dónde está. Aunque sé dónde está. ¿Sí? Sí, sí, un tío chiflado con el que yo había trabajado. He hecho un trato con él. ¡Bien! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! Que no te he dicho dónde, no tienes la dirección. Sí, claro, sí, padre mío, qué tonto. Eso, sí. ¿Dónde es? ¿Me permites un consejo? Tienes que currarte más esta faceta. No, no lo entiendo. Intimino mucho. En el ferry de Staten Island a las once. ¡Oh, qué pronto! Eso se disolverá en dos horas. No, 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 no. Quítame esto. Dos horas, te lo mereces. Dentro tengo helado, adiós. Te lo mereces por delincuentes. Adiós, señor delincuente. Vale. Vale, Karen. Activa modo superior teleconocimiento. Enseguida. Esta es la proa, cubierta principal. ¿Qué manía le tengo? Es el tío del puente. No. ¿Quién es el otro tío? Que me informa, no. No aparece a mi base de datos de delincuentes. Oh, llamada entrante de May Parker. La desvió a tu visor frontal. Ahora no puedo hablar. Ya la llamaré. Hey, Tony. No pierdas de vista a ese tío. Esta vez más que para nadie. ¿Quién es el tío delicuera? Mac Gargan. Numerosos antecedentes penales, incluido el homicidio. ¿Quieres que active la matanza instantánea? No, Karen. Yo te voy con la matanza instantánea. La ranchera blanca. Droni, escanea el barco y busco una ranchera blanca. Me lo sirven en bandeja. Tengo armas, compradores y vendedores reunidos. Llamada entrante de Tony Stark. No, 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 no contestes. Señor Parker, ¿tienes un segundo? Eh, ¿veis que ahora estoy en clase? No es verdad. Buen trabajo en Washington. Eh, vale. Mi padre nunca me prestó demasiado apoyo y solo intento romper ese ciclo y cambiar. Eh, ahora mismo me pillas en medio de una cosa. No me cortes cuando te estoy alabando. En fin, van a pasar grandes cosas. ¿Qué es eso? Eh, estoy ensayando con la banda. Qué raro. Happy me dijo que habías dejado la banda hace seis semanas. ¿Qué pasa? Tengo que irme, que me corto. Sí. Las cojo yo. Eh, chicos, el ferry del tráfico llega al de armas acharpado. ¿La ves? ¡Ah! 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 El otro día era mucho mejor con esa cosa. Sinceramente, me convocionas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Es nuevo a mí! ¡Es de sección! ¡Es precoz! ¿Cómo es FBI? FBI significa Oficina General de la Secretaría Yo sé que es el FBI, pero ¿qué piensan aquí? ¡Apántense! ¡Apántense! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Sea la cubierta superior! ¡Nos daremos! ¡Fuera! ¡Apulso! ¡Fuera! 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 ¡F ¡Activa el retraser! ¿Estás jugando con cosas que tú empieces? ¡Activa el retraser! ¡Madre mía! ¿Qué hago? ¡Karen! ¡Mira mi gracia del barco! ¡Marca los puntos fuertes! ¡No! ¡No es que la nada! 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 ¡No! Un gran trabajo, Peter. Has tenido un 98% de éxito. ¿Un 98? ¿Qué ha hecho? ¡Chien! ¡Spinerman! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Spiderman! ¡Enseñando con la banda, eh! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Vas a huir sin más? Los federales los esperaban. ¿Y ahora estamos en el punto de mira de Iron Man? Sí, me largo. Y tú deberías. Sabes que no puedo. ¿Y ahora qué? Mason, ¿puedes arrancar lo del sellador para grandes alturas a tiempo? ¿En serio? Sí. No te arrepentirás. ¿Qué apuntas? En el último episodio de la gran cagada de Peter, te digo que no te metas en esto y en vez de eso hackeas un traje de miles de millones de dólares para poder escabullirte a mis espaldas y hacer lo único que te dije que no hicieras. ¿La gente está bien? No gracias a ti. ¿No gracias a mí? Esas armas estaban en la calle y yo intenté contárselo, pero no me hizo caso. Nada de esto habría pasado si usted me hubiera escuchado. Si le importara un pelín, estaría aquí presente. Te escuché, chico. ¿Quién crees que llamó al FBI? ¿Sabes que yo era el único que creía en ti? Todos los demás dijeron que se me había ido la pinza reclutando a un crío de 14 años. De 15. Tengo que cerrar el pico, ¿vale? Está hablando el adulto. ¿Y si hubiera muerto alguien? La cosa cambiaría, ¿no? Porque sería culpa tuya. Y si murieras tú, la culpa sería mía. Y no quiero cargar con eso. Sí, señor. Lo siento, lo siento. No me está consentiendo. No entiendo. Yo solo, solo quería ser como usted. Y yo que fueras mejor. Dale, no ha funcionado. Devuélveme el traje. ¿Cuándo me lo dará? Nunca más. Sí, así es como funciona. No, no, no. Por favor, por favor, por favor. ¡Dámelo! Señor Stark, usted no lo entiende. Sin este traje no soy nada. Si no eres nada sin el traje, no deberías llevarlo. ¿Vale? Abre igual que mi padre. No tengo otro. Eso tiene arreglo. Hola. Llevo llamándote todo el día. No contestabas al teléfono. No puedes hacer eso. Y luego pasa lo del ferry. He llamado a cinco comisarías. A cinco. He llamado a cinco de tus amigos y a la madre de Medi. Ya sabes lo que es eso. Tranquila, estoy bien. ¿Qué? No me rayes. Sé que te saltaste el castigo. Que te largaste de la habitación del hotel. Que sales a escondidas de casa cada noche. Eso no mola. Peter, tienes que decirme qué está pasando. Suéltalo ya. Solo estamos tú y yo. He perdido la beca de Stark. ¿Qué? Sí. ¿Qué ha pasado? Creía que podría trabajar duro y que podría quebería. Ya sabes. Pero la he fastidiado. Vale, tranquilo. Tranquilo. Siento haberte preocupado. Oye, yo no quiero fastidiarte la vida. Ya lo sé. Yo también salí a escondidas. Ya. Y date una ducha. Apestas. ¿Hueles a... ¿Hueles a basura? Lo sé. Peter, eres un buen chico y eres inteligente. Así que procura centrarte, ¿vale? Vale. Puedes irte. ¿Te he expulsado? ¿Tienes que ir a ese instituto en el que el director lleva una ballesta? Es una leyenda urbana y no, no me ha expulsado. ¿Qué suerte tienes? ¿Qué suerte tienes? Hola. ¿Hola? Creía que tenías cálculo a Quintor Sí, estaba preparando la fiesta Oye, yo... Solo quería disculparme por todo eso del decadón No importa La semana pasada el decadón era lo más importante Pero casi me muero No, yo... Solo digo que... No estuvo bien, sobre todo por... Porque... ¿Tú me gustas? No sé ¿Ah, sí? Eres fatal guardando secretos Ya, te sorprendería Oye, tengo que ir a clase, pero... Te diría de quedar, pero voy a estar castigado para... Siempre Pero... Supongo que ya tienes variga para la fiesta La verdad... He estado tan ocupada planeándola que ese punto se me ha ido ¿Quieres ir... Conmigo? Sí Claro ¿En serio? O sea, genial Guay Guay En realidad Voy para allá No 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 Justo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú debes de ser Peter? Sí. Soy el padre de Liz. Chócala. Buen apretón. Vamos a entrar. Vamos. Hola, Peter. Estás muy guapo. Gracias. ¿Recuerdas su nombre? ¿Freddy? Peter. Peter. Voy a buscar a él. ¿Estás bien, Pete? Sí. ¿Por qué estás? Válido. ¿Quieres beber algo tipo? Murmur, whisky o algo así. No tengo edad para beber. Respuesta correcta. Vaya, 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 vaya. Qué preciosidad. Por favor, no me avergüentes. ¿Verdad que sí, Pete? Sí, estás muy... Una vez más, respuesta correcta. Eso es, un ramillete. Gracias. Bueno, soy vuestro software, así que vamos a ponernos en marcha. No, 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 tenemos que hacer unas fotos. Hola. Ah, aquí está. Perfecto. Vale. Vamos, chicos. Peter, más cerca. Sonreír. Eso es. No tiene por qué llevarnos. No, 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 no pasa nada. Fíjate. Salgo de la ciudad, me pilla de paso. Siempre va y viene. Es la última vez. Gracias. Te prometo. Es mono. Shhh. Te veré en un par de días. Adiós, cielo. Vamos, Pedrito. Adiós, diviértete. Sí, vale. ¿Qué piensas hacer, Pete? ¿Qué? Cuando te gradúes, ¿qué vas a hacer? Ah, no lo, no lo sé. No le interroques. Solo digo que, bueno, que los que vais a ese instituto más o menos tenéis la vida resuelta, ¿verdad? Sí, yo, yo solo estoy en segundo. Peter tiene una beca con Tony Stark. No creo que tenga que preocuparse. ¿Ah, sí? Ajá. Es muy guay. Vale. ¿Y qué haces? En realidad, ya no estoy pecado con él. ¿En serio? Sí, sí, era... aburrido. ¿Aburrido? ¿Te has godeado con Spiderman? ¿Ah, sí? ¿Spiderman? Vaya. ¿Y cómo eres? Sí, es Chachi. Un hombre de Chachi. Un tío legal. Este, está mono. Yo te he visto antes, ¿verdad? En fin, en alguna parte no nos hemos, porque hasta la voz... Está en el de Calón conmigo. ¿No? Y estuvo en mi fiesta. Ah, fue una fiesta genial. Estupenda, sí. Una casa preciosa con muchas ventanas, bonita. Estuviste dos segundos. Estuve... Estuve bastante más de dos segundos. ¿Desapareciste? No, 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 desaparecí. Claro que sí, desapareciste como de siempre, como hiciste Washington también. Fue terrible lo que pasó allí, en Washington. ¿Pasaste miedo? ¿Pero te alegrarías cuando el bueno de Spiderman apareció en el ascensor? Sí, yo... Yo en realidad no subí, lo vi todo desde abajo. Sí. Fue una suerte que él estuviera allí. El bueno de Spiderman. Papá, el semáforo. Y ya estamos. Fin de trayecto. Gracias, papá. Entrando tú, regaliz, voy a darle a Peter el... Sermón de padre. No te dejes intimidar. Te quiero. Y yo a ti, regaliz. Venga, su abuelo. Hola. Madre mía. ¿Qué papás está ahí? Ella no sabe. Sí, ¿sabe qué? Así que no lo sabe. Bien. Tú vas en la manga. Eso lo admiro. Yo también tengo mis secretos. Y yo sufriendo porque mi hija saliera con alguien y va. Peter, no hay nada. Nada más que la familia le salvaste la vida a mi hija. Y jamás olvidaría algo así. Así que te daré una oportunidad. Y ya, prepara tú. Cruza esas puertas y olvida todo esto que ha pasado. Y nunca, nunca, te entrometas en mis negocios. Porque si lo haces, te mataré a ti y a tus seres queridos. Entonces, te dejaré hambre. Eso es lo que haré para proteger a mi familia. ¿Lo has entendido? ¿Eh? Te acabo de salvar la vida. ¿Qué se dice? Gracias. No hay de qué. Y ahora, entra ahí y haz que mi hija se lo posee bien. ¿Vale? Pero tampoco mucho. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Qué te ha dicho? Tengo que irme. Lo siento. No te mereces esto. ¿Qué te ha dado a elegir? ¿Ya has elegido mal? ¿Qué coño? Esa culpada de disfraz. Está en la carañas. No estaba seguro de este chisme, pero... ¡Caray! ¡Qué asco! ¿Por qué te he enviado aquí? Me da que nunca lo llamaras. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! El tío al lado es el padre de Liz. Tengo que decirle a la señora Stark. Llama a Happy Hogan. Es su jefe de seguridad. Y coge un ordenador y rastrea mi móvil. ¿Seguro que estarás bien? Hay que cazarlo antes de que salga de la... Siento lo de la cena, pero... Sé cuando la lumina es fresca y esa no lo era, ¿vale? Así que... Flash, quiero tu coche y tu móvil. Señor, lo cierto es que el coche pertenece a mi padre. Yo no lo... ¡Hola, Ned! ¡Eh, eh, eh! ¿Puedes oírme? Aquí, Ned. ¡Ned! ¡Quiero que arrastres mi teléfono! ¿Pero dónde está? Es juntazo. Ha pasado el GameStop de la avenida Jackson. ¿Eh? ¿Dónde tiran los faros este trasto? ¡Oye, en el coche de Flash! Lo busco en la ficha. Vale, pongo en manos libres. ¿Y ha robado el coche a Flash? ¡Alucinante! ¡Sí, es alucinante! ¡Aaah! 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 ¿Has conseguido hablar con Hoppy? Ah, estoy en ello. Tengo que hackear el sistema telefónico. ¡El tío de la silla! Llegamos en nueve minutos. Diga, diga. Señor Hoppy, soy Ned. ¿Qué? Soy socio de Peter Parker. Tiene algo muy importante que decirle y... ¿Me tomas el pelo? ¡Joder! ¡Eh, Ned! ¿Cómo vamos con los faros? Ah... El mando redondo a la izquierda del volante... ¡Gíralo hacia la derecha del teléfono! ¡Vale, perfecto! ¿Y ahora dónde está mi cobre? Se ha parado en un polígono de Brooklyn. ¿Qué? ¡Eso no es lógico! ¡Digo que se iban de la ciudad! ¡Qué raro! Le he llamado al señor Hoppy. Yo diría que no le caes bien. Iba a coger un avión. Ha dicho algo de que despegaban en nueve minutos. ¿Qué? Estaba rodeado de cajas. ¿Cajas? Es la mudanza. ¡La mudanza! ¡La mudanza! ¡Va a robar ese avión! ¡Tengo que impedirlo! Muy bien. En el aire en ocho minutos. Solo queda cargar la antigua armadura cacipuns de Tony, el prototipo del nuevo escudo del capitán y el meguín... el meguín... el... el cinturón mágico de Thor. Más despacio. Te estás acercando. Está a tu derecha. ¿Qué? ¡Ira! ¡A la derecha! 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 ¿Estás bien? Sí. Sigue intentando contactar con Jopi. Ha sido un honor, Spiderman. ¿Qué haces aquí? ¿Hay un baile? Estoy mirando... vivas. ¿Sorprendido? Ah, hola, Pi. No te he oído llegar. ¡Se acabó! ¡Ya le tengo! Mira, debo admitirlo, Pi. De verdad, de verdad que admiro tus agallas. Ya veo por qué le gustas a Liz. ¿En serio? Cuando viniste a casa no estaba seguro. Pensé con esto, pero ahora lo entiendo. ¿Cómo ha podido hacerle esto a ella? ¿A ella? No le estoy haciendo nada a ella, Pi. Estoy haciendo esto por ella. Ya. Ah, Peter. Tú eres muy joven. No entiendes cómo funciona el mundo. Ya, pero sí entiendo que vender armas a delincuentes está mal. ¿Y cómo crees que tu amiguito Stark pagó esa torre o sus juguetitos? Esa gente mil, los de arriba, los ricos y poderosos. Hacen lo que quieren, los tíos como nosotros. Como tú y yo. No les importamos. Construimos sus carreteras, luchamos en sus guerras y todo eso, pero no les importamos. Tenemos que limpiar lo que ensucian, tenemos que comer sus migajas. Es lo que hay. Sé que sabes de qué estoy hablando, Peter. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque quiero que tú lo entiendas. Y necesitaba tiempo para hacerlo despegar. Lo siento, Peter. ¿Pero qué dices si esa cosa ni siquiera me ha tocado? Cierto, pero aún así tampoco lo pretendía. Pepe, ¿están encendiendo motores? Dale, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Eh, por favor! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, te puedo! ¡Estoy aquí, te puedo! ¡No puedo moverme, no puedo! ¡Estoy aquí, te puedo moverme, no puedo moverme, no puedo moverme! Vamos, Peter. Vamos a esperar el mar. Vamos a esperar el mar. Vamos a esperar el mar. ¡Vamos a esperar el mar! ¡Vamos! Preparate para interceptarlo. Sí. Paneles retroreflectantes conectados. ¡Visualizo el avión, pero noto cierta resistencia! Será por las turbidas nuevas. ¡Controla cámaras de camuflaje! ¡Mantente en los puntos ciegos! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Despliega sellador para grandes alturas. Ojalá funcione, nation. Confía, jefe. Con una caja estaremos servidos de por vida. Sí. Tienes 30 segundos para regular la seguridad. Lanzando señal del transpondedor. Lanzando tron, señor. Introduciendo nuevas coordenadas. Introduciendo nuevas coordenadas. Bien. Sigue su camino. Sí, mantiene el rumbo. Vale. Gracias. Muy bien. Muy bien. La leche. Tienes 30 minutos. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Sinco! 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 Eh, Liz Te echaré de menos Adiós Liz Liz, oye, lo siento Lo dices mucho ¿Por qué lo sientes esta vez? ¿Por el baile? Pues... Pues me dejaste bien colgada Bueno, sí, pero es que tu padre No imagina por lo que estás pasando Si hay algo que puedo hacer para ayudar Creo que nos mudamos a Oregon Mamá dice que es bonito Así que me parece bien En fin Papá no quiere que estemos durante el juicio Liz, es que no puedo explicar Adiós, Peter No sé qué te está pasando Pero ojalá lo resuelvas Felicidades campeones nacionales de Decathlon Tengo que devolver esto enseguida Pero lo he traído solo como motivación Ahora para esta práctica Me estoy adelantando Pero vamos a necesitar a un nuevo capitán Para el año que viene Así que nombro a... Michelle Gracias Mis amigos me llaman MJ Creía que no tenías amigos No... Tenía Tengo que irme ¿A dónde vas? ¿Qué ocultas, Peter? Es coña, me da igual, chao Vale, tenemos que practicar un poco Sí Hola, Javi ¿Qué haces tú aquí? Te debo una No sé qué haría yo sin este trabajo Antes de conocer a Tony No sé qué haría yo sin este trabajo Dime ¿Cuánto llevas aquí? El suficiente para crear millas El jefe quiere verte ¿Y listas? En el abogado No, está en el norte ¿En el norte? ¿Pero en el norte y norte? Sí, vamos Fíjate Impresionante, ¿eh? Acaban de remadurar No se ve cada mil Ah, aquí estáis ¿Qué tal el viaje? Bien Dame un minuto con el chico ¿En serio? Sí Tengo que hablar con él Estaré muy cerca Pues mejor de forma alejada ¿Vale? Limítate Siento lo del traje Pero te lo buscaste En realidad fue el momento perfecto De disciplina amorosa severa Que necesitabas, ¿no? Para espolearte ¿No crees? Eh, sí que lo era Sí Señor Star La cagaste bien cagada Fue lo máximo Pero luego hiciste lo correcto Repusiste el papel higiénico Desatascaste el inodoro Vale, no es mi mejor analogía Eh, me equivoqué conmigo Creo que con un poco más de tutoría Serías un buen activo para el equipo ¿Para el equipo? En fin, detrás de esa puerta Hay unos 50 periodistas No blogueros Cuando estés listo ¿Por qué no te lo pruebas? Presentaré ante el mundo Al nuevo miembro oficial De los Vengadores Spiderman Sí, fíjate bien Después de la rueda de prensa Happy te acompañará A tu nuevo alojamiento ¿Entre quién y quién está? ¿Está cerca de Visión? Sí, Visión pasa de las puertas Está bien ¿Y de las paredes? Ah, encajarás Gracias, señor Stark Pero paso ¿Qué pasas? ¿Cómo que pasas? Bueno, que preferiría Preferiría seguir aquí un tiempo El amigo y vecino Spiderman Alguien debe cuidar de los indefensos del pueblo ¿Me rechazas? Mejor piénselo Mira eso Mírame Decídete, ¿sí o no? No Vale Entendido Eres de la onda Springsteen Del proletariado Ah, Happy te llevará a casa ¿Sí? Sí Esperas en el coche Necesito un minuto Gracias, señor Stark Sí, señor Parker Muy bien Nos vemos Vale Era una prueba, ¿no? Ahí detrás no hay nadie Sí, la has superado Venga, esfúmate ya Gracias, señor Stark Gracias Gracias a ti Te dije que era un buen chico ¿Dónde está? Sí, ahí Están esperando En realidad ha tomado una decisión muy madura Que nos ha sorprendido cantidad ¿La habéis liado otra vez? Él le ha dicho que esperaran el coche Me tomas el pelo Tengo una sala llena de gente Esperando algún importante comunicado ¿Qué voy a decirle? Piensa algo ¿Qué tal? ¿Hadpon tienes un anillo? ¿Qué? Sí ¿El de compromiso? ¿Estás de coña? Llevo cargando con él Desde 2008 Vale Encontraré alguna idea mejor que esa Eso nos dará algo de tiempo Como si lo necesitáramos Llevarlo en el bolsillo ¿Te abro la puerta, cariño? Ya la abro yo Dime, ¿ya has preparado la cena? ¿Esto te pertenece? ¿May? No me fue ¡Espera en el bolsillo! ¡Espera en el bolsillo! ¡Espera en el bolsillo! ¡Espera en el bolsillo! ¡Así es sobre el bolsillo! ¡Esto te pertenece! ¡No me suas έναas! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira quién es! ¿Quién iba a decir que acabaríamos en el mismo campamento de verano? ¡Tranqui! Esto no es culpa tuya Es de tu amiguito arácnido Fuera tengo algunos chicos a los que les encantaría conocerlo Para hacerle una foto, degollarle, meter su cabeza en una secadora Y he oído el rumor ¿De qué sabes quién es? Si supiera quién es, ya estaría muerto Todos, tu familia está aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video